La construcción del proceso revolucionario anclado en articulado con la formación del pueblo en toda su diversidad como sujeto revolucionario es fundamental. Y ese sujeto revolucionario, ¿cómo se forma? ¿Cómo se constituye? ¿Dónde sale? Bueno, es ese pueblo organizado, los movimientos sociales, los movimientos de pobladores y fundamentalmente ahora articulado, digo ahora desde que se constituyeron los consejos comunales, las comunas, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene la perspectiva histórica de la revolución. Yo veo el proceso de Venezuela como transitándose ese camino. Por ahí, claro, yo sé, ustedes que viven acá les agarra un poco de desesperación porque quisieran, pero bueno, vivir, organizarse en consejos comunales es ya estar en una nueva etapa de la civilización humana.